Música Estamos nosotros para seguir trabajando para que podáis tener las herramientas necesarias y por mi parte felicitaros, también felicitar al resto de participantes, de jóvenes que están aquí. Música Nada, no quiero extender mucho. Agradecer al Ayuntamiento de Molina, como siempre, lo que hace por las bandas emergentes, y no tan emergentes, pero que antes estaba haciendo cuentas desde 2007, digo, casi no entro, pero hemos entrado y nada, pues la verdad es que lo que hemos hablado siempre, en Molina, desde pequeño, cuando íbamos a Saltillo, luego fui a Fátima, en el taller empecé los primeros coquetidos con las bandas, el Mola Joven, vea, fue una ambulista en el auditorio del parque de la compañía, una, todo eso nos marca mucho, entonces todo eso, este tipo de certámenes es súper importante, o sea, es que son esenciales, que haya una sala de conciertos como la que teníamos, que se ponga en marcha, locales de ensayo accesible a bandas, que no tengan crisis a Murcia en el 22, o en el que sea ahora a ensayar, porque no hay salas de conciertos en Murcia, en Molina, perdón, así que yo abogo por eso, porque esto sigue funcionando como está funcionando, que está muy bien, que es un ejemplo para otro ayuntamiento. Para recoger el premio que le hemos nombrado antes, uno de los premios Accesi. Vengo en representación de mi grupo, de La Voz del Silencio, y nada, decir que muchas gracias por hacer estos eventos, y que la cosa siga adelante, que se apoye la banda emergente, y nada, que estamos súper contentos de haber sido finalistas. Yo os recomiendo que lo veáis, ¿vale?, porque es un corto bastante... que se juega con el inconsciente, con el mundo de los sueños, con esa parte como creativa que mezcla los sueños, o sea, toda la parte onírica con toda la parte de la realidad, bueno, que está muy bonito. Creo que también puede que se proyecte este viernes en la filmoteca, pero no está claro aún, porque me han dicho quién está. Os lo recomiendo muchísimo, es muy bonito. Nervioso. Por todo el apoyo y, bueno, mi inspiración abarcan sobre todo el mundo, el surf, el skate y el snowboarding, y bueno, ese es el género, el género documental que puede ver en este tipo de vídeos, es mi principal inspiración. Continuamos con la modalidad de fotografía, que una selección de las fotos presentadas al concurso se podrá visitar hasta el próximo 29 de diciembre en la Sala Municipal de Exposiciones La Cárcel. Como todos, daros las gracias al ayuntamiento y a toda la gente que organiza esto, porque sin vosotros no será posible y es la primera vez que yo creo que pruebo un micrófono. Nada, yo la fotografía que hago la hago por amor al arte desde que empecé hace unos años. Creo que es porque lo que me gusta es la pintura, pero no se usa ni un lápiz ni un pincel y esto era más fácil. Entonces, como todo lo que hago es por amor al arte y no he ganado nunca nada con esto, pues se agradece, da gusto. Y me había recordado que me queda un año de ser joven, yo no era consciente. Muy buenas a todos y gracias por el premio y tal. ¿Qué decís en estos casos? Bueno, pues soy conocido como Zeki Graphic, que venimos del murcianismo Zeki Graphic, ¿no? Pero es un nombre Zeki, yo soy Ezequiel y la parte gráfica, entonces la fusión de mi empresa, soy diseño gráfico, fotógrafo, productos audiovisuales. Es decir, toco muchos palos. La obra que presenté pertenece a un proyecto de nueve fotos, donde el título es Congelación, por eso es uno, dos, tres, porque son una serie de nueve fotos, donde son retratos de una tribu como si estuviese congelada. Es decir, es como sobrevive una tribu en la Antártida, entonces me inventé, soy creador de personajes, donde mezclo el maquillaje, porque estos modelos, personas que querían, pues yo cuando creo un proyecto, en plan, necesito modelos para hacer esta locura. Y yo pues los maquillo, los peino, entonces, en esa fotografía, si tenéis oportunidad de visitarla, es una fotografía muy interesante, eso una, pero en mi página web tenéis las ocho restantes, donde están maquillados y para hacer el efecto congelación con el spray de Navidad de nieve artificial, pues los rocían, todos los modelos que vinieron a hacerse a la foto, les dije que sepáis que vais directos después a la ducha. Y bueno, terminamos con el primer premio en la modalidad de fotografía para la obra Arena Negra, de Gabriel Escobar Martín. Bueno, bueno, arena negra, ¿no? Como dice el título. Si la veréis, veréis que efectivamente hay arena negra en la foto. En cuanto a mi inspiración fotográfica, yo diría que el autor norteamericano Bob Wilson, que hace escenografías y obras de teatro, me ha aportado mucho creativamente. Y también un pintor de Estonia que se llama Navitrola, también creo que es como una de mis referencias. Y luego Juan. Juan es fotógrafo de la Opinión de Murcia y aprendí mucho, estuve trabajando ahí un tiempo y creo que a nivel fotográfico técnico, la persona con la que más he aprendido fotografía. Hay una muestra colectiva de las obras participantes en esta categoría, que estará expuesta y se puede visitar hasta el próximo 19 de diciembre. Buenas tardes. No he preparado ningún discurso emocionante ni nada de eso, pero me tiembla la voz un poco. Bueno, primero quería agradeceros porque los artistas sabemos que es difícil en este mundo seguir soñando, teniendo una vida adulta con responsabilidades a la velocidad que está ese mundo, pues seguir soñando y seguir creando. Así que nada más valorar, ni siquiera con un premio, aunque eso también es importante, pero valorar con las palabras. Nuestras obras son muy importantes porque es una forma de apoyarnos. Bueno, mis obras tienen una larga historia. ¿Los cuento? Bueno, la muerte, el cráneo lo encontré en un bosque y me inspiró. Decidí crear una composición con botellas vacías de vino y el cráneo. Pero me resultó muy curioso cómo parecido a las botellas de vino está el cráneo vacío, ya no hay vida ahí. Entonces reflexioné sobre la muerte y decidí poner el título de la muerte. Y la otra obra, en verdad, es de una serie de obras de Molina de Segura. Se llama Prometeo. Y era, bueno, era un periodo de mi vida en el cual me mudé a Molina de Segura, estaba bastante sola. Hola a todos. Me hace especial y sube este premio y yo también soy vecino de Molina. De hecho, hace tres años gané el premio local también, aunque ya no vivo aquí, pero claro, tengo especial cariño. Y nada, muchas gracias al ayuntamiento por potenciar este tipo de eventos que, claro, vienen bien a un colectivo que es doblemente desfavorecido, que son los jóvenes y también el mundo de la creatividad. Y, bueno, quizá mi influencia más clara en la pintura es el realismo americano, cuyo más superponente es Edward Hopper. Y nada, muchas gracias. Dar las gracias también, por supuesto, al jurado que ha estimado conceder este asceso a la obra de Victoria. Y ahora cumplir con un encargo de ella, que es darle las gracias aquí públicamente a la que fue su profesora en un instituto de aquí, de Molina de Segura, precisamente de dibujo, a su profesora Maite, su adorada Maite. Entonces, pues nada, darle las gracias. Y, bueno, pues agradecer también este premio porque al final, bueno, a todos los que nos presentamos, pero sobre todo al recibir los premios, nos dan pues esa energía para seguir creando, seguir presentándonos otros certámenes y, bueno, pues seguir creando. Y en cuanto a mis referentes, yo suelo trabajar mucho con las problemáticas que hay actuales en la sociedad. La obra es un poco oscura, se llama The Unboxing, y ahí representa a una persona que, tras abrir un montón de cajas, se ve atrapada en todas ellas y al final están vacías. Entonces, es un poco el reflejo de esta sociedad que vivimos en las redes sociales, vivimos tras unas máscaras que realmente nos creamos una doble personalidad que está vacía y no nos mostramos cómo somos. Pues nada, en primer lugar, agradecer el premio porque es la primera vez que me presento algo de literatura, yo soy diseñadora gráfica, no pertenezco a este palo, pero bueno, mira, ha surgido efecto. Y en cuanto a las influencias, llevo leyendo desde pequeña, sobre todo novelas, y ahora mismo también muchas novelas, pero no me puedo ir sin nombrar a mi pareja actual y desde siempre, que es Jesús, que resulta ser el primer premio de la categoría. En cuanto a influencias y, vamos, prácticamente todo, que muchas gracias a mis padres y que el título es muy triste y la obra es muy triste, pero que estoy muy bien. Es para la obra Tu café de esta mañana, del autor José Miguel Alcaraz Olmos, con seudónimo Mimo. Están guapos los minutos estos de silencio ahí. Bueno, rompiendo un poco el protocolo, pues os voy a decir que mi agradecimiento es total al ayuntamiento, pero no por el premio, ni siquiera por el dinero, sino porque es la excusa perfecta para poder haber pillado un avión ayer, decirle a mi jefe que no voy a estar, venirme aquí y verle la cara a mi madre y a mi abuela, que es lo más importante. Y más allá de eso, hablando de inspiraciones y no inspiraciones, la única inspiración que puede tener un escritor, un poeta, al final es levantarse por la mañana y darse cuenta de que sigue sintiendo. Y no todo el mundo sabe sentir, que yo tampoco, porque me la paso medio borracho y el resto durmiendo, así que... Pero bueno, dicho esto, muchas gracias y con un poco de suerte nos vemos aquí el año que viene, pero un poquito más arriba. Que por cierto, me he metido en medio de una pareja, por lo que estoy viendo. Del autor Jesús Miguel Pacheco Pérez, con seudónimo Sulpicia. Un fuerte aplauso. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias a todas y a todos por el premio, la verdad. Agradecidísimo por ello. Muchas gracias al ayuntamiento de Molina, por supuesto. Y bueno, enhorabuena al resto de ganadores y ganadoras, también por vuestros respectivos premios. La verdad, es una alegría ver con tanto arte juntos. Y bueno, referentes míos. Pues en... Pese a que yo escribo poesía, tengo referentes también en pintura, en diseño, en música. En poesía referentes podrían ser Alejandra Pistarnik, Ann Carson, Berta García Fahed, Andrea Enrich, en pintura, pues Remedios Varo, Ángeles Santos. En música, pues la Rosalía, Irene Garry, las Cariño. Y bueno, y en diseño, pues Lucía, que es la que ha quedado con el premio local. Y eso, que muchísimas gracias a todos y a todos por el premio y por los premios y eso, muchísimas gracias. El premio local es para la obra un pañuelo bordado con las iniciales de mi madre. Dar las gracias al Ayuntamiento por los premios y la tarde tan bonita que se ha quedado. Da gusto estar con gente joven, que nos alegra con su manera de ver la vida, tan distinta a la que tenemos ya los que tenemos cierta edad. Y nada, que mi hija no ha podido asistir por motivos de trabajo y que seguro que le hubiera gustado estar aquí con todos vosotros. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Molina, que durante muchos años ha estado potenciando el arte aquí en este pequeño municipio de la región de Murcia. Hay que decir que tanto yo como la gente que está aquí, quizá cuando recibe este premio, piensa también no solo en esas obras que emergen, sino también en esas obras que se quedan abajo, que son frustración, que son solitarias y bueno, que le hacen preguntarse a una si debe seguir escribiendo, si debe seguir creando, si debe seguir, en fin, esforzándose por algo que quizá la sociedad no suele reconocer. En cuanto a mis influencias con este relato, voy a nombrar a Julio Llamazares, a Sara Mesa, a Samantha Sueblin y, como siempre, mi norte, a Franz Kafka. Gracias. De relato para la obra Pan y Cañizo, de la autora Clara Ruiz López. Pues primero que nada, muchas gracias al Ayuntamiento de Molina por dar este reconocimiento a mi hermano y sobre todo lo digo como hermano porque es algo que le va a servir para ser motivada, cogiendo el lápiz, siguiendo con su escritura. Y bueno, las influencias de mi hermana, la verdad es que ella ha tocado muchos palos y ahora, en concreto, porque de vez en cuando deja la escritura y vuelve, le ha dado precisamente por un ambiente más bucólico, sobre todo que habla sobre las familias, sobre una época pasada, sobre la nostalgia. Entonces, bueno, empiezo a pensar que algo va mal por casa, pero... ¿Cómo voy a decirlo? Nada, que muchas gracias. Desde luego son trabajos que conmueven, que inspiran y sobre todo que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, porque eso es lo que siempre he pensado. Yo no soy artista ni tengo cualidades para expresar lo que siento muchas veces. Me da mucha tristeza cuando intento y no lo puedo conseguir. Eso es un don que tenéis, un talento, y estáis obligados a exponerlo siempre que tengáis la menor oportunidad. Y también quiero decirle a los padres que les ayuden a que esto sea así, porque todos los artistas de reconocido prestigio a nivel internacional fueron jóvenes y tuvieron unos padres. Nos imaginamos qué hubiese pasado si esos padres no hubiesen alentado o animado a sus hijos a poder explosionar y expresar ese arte que llevaban dentro. Así que yo, los padres que siempre somos muy cautelosos y que intentamos ir por la zona segura, los jóvenes tienen que rebelarse y tenemos que aceptar esa rebelión. Y animarles nosotros a que al final hagan lo que quieran hacer con su vida profesional, porque al final si haces lo que quieres no estarás trabajando, estarás desarrollando lo que tú llevas dentro. No os podéis ni imaginar la cantidad de abogados, jueces, arquitectos, que están tristes de la vida, que no quieren trabajar, que están con depresión, porque no les gusta su trabajo. Ya no han probado unas oposiciones estupendas, sus padres estaban contentísimos de las oposiciones que aprobaron hace 30 años y no son capaces de salir a la calle a trabajar en lo que en su día creía que era una ilusión. Por eso a los padres os pido que hagáis esa reflexión y aun llevándoles por la línea recta de lo que es más razonable para su profesión, no les cortemos las alas y que sigan explotando esa creatividad. Y a vosotros os digo, a los jóvenes, que sigáis expresándola todo lo que podáis, porque al final el mundo necesita esa voz vuestra única, que como habéis visto y se ha dicho aquí, está acotada en un margen de tiempo, por lo cual dentro de unos años ya no estaréis en el catálogo de jóvenes. Así que tenéis un tiempo para poder expresar esa creatividad que tenéis. Gracias.